Al promediar las 12 y 20 del mediodía en la alcaldía del municipio de Porvenir, dos delincuentes asaltaron a mano armada mientras la alcaldesa se encontraba en una reunión, llevándose un aproximado de 150 mil bolivianos, autoridades policiales se encuentran en proceso de investigación. Lamentablemente contamos a las 12 y 20 aproximadamente con un asalto en nuestro municipio, en la localidad de Porvenir. Hemos contado con dos jóvenes asaltándonos con la gata que no hubo herido. Fue algo de momento que nadie se esperaba. Estábamos aquí en el pasillo, seis mujeres. Adentro con la honorable alcaldesa, habían dos mujeres y posteriormente en la caja habían tres mujeres, puras mujeres. Ellos llegaron con armas de fuego, amenazando que no nos movamos, que no veíamos nada. Y entonces uno de ellos ingresó a caja y el otro posterior quería entrar al despacho de la alcaldesa. Pero con la gracia de Dios no se pudo. La otra arriesgando su vida se movió y entró al despacho de la alcaldesa y le cerró la puerta. Y entonces ya se encerraron por fuera y las que nos quedamos ahí nos quedamos pasmadas, esperando, reaccionando, porque con todo este nervio no podíamos hacer nada. Ellos estaban con armas de fuego, amenazándonos. Y luego el otro se percató que otro funcionario entró. Entonces ellos ya salieron llevándose el dinero de tierra. ¿Llegaron directo a la cajera? Directo, directo a la cajera. Sabían a quién tenían que haber acertado y todo fue directo. Ni siquiera se fueron a la contadora que estaba ahí, ni siquiera a ella. Fue directo a la persona que pagó. ¿Lamentable el derecho? Muy lamentable. Muy traumático también, ¿no? ¿Cuánto dinero se han tomado? Estamos todavía en eso. ¿Un aproximado? Un aproximado de 150, algo por ahí. No es fijo, pero es eso. Que se han llevado. ¿Hasta el momento ya tienen alguna información de repente de estas personas? Ya tenemos en el municipio, contamos con cámaras de seguridad, ¿no? Ya tenemos, ya están en manos de la policía, viendo qué están haciendo, están recolectando los videos, sacando para hacer conocer en redes sociales, ¿no? Para actuar contra ellos. ¿La policía se ha movilizado? Gracias a Dios, sí. Gritábamos de tanto desespero, gritábamos y ellos se hicieron presentes, no se hicieron presentes a la brevidad posible. La alcaldesa en este momento, como comprenderán, está en un estado de nerviosismo, ¿no? Este, no, no pudo darnos entrevista, por lo que está muy, muy apenada, muy choque, sí. Todavía no hay la denuncia formal, sin embargo yo creo que en el transcurso de unos momentos ya el personal del municipio lo hará la denuncia. Como le digo, ahorita se están haciendo las actuaciones policiales, se están tomando las entrevistas, se están realizando las investigaciones para ver, para poder tal vez ver quiénes han sido los que han sido autores de este hecho, ¿no es cierto? Y poderlos tal vez aprender. Entonces, eso es por el momento lo que se está haciendo.